Hola, vamos en esta ocasión a sintonizar y ordenar los canales de un televisor de la marca Nevir de la serie NVR 7502. Nevir ha tenido más de uno y más de dos fabricantes a lo largo de su historia, con lo cual va a ver bastantes diferencias entre unos y otros dependiendo del año de fabricación. Este con el que vamos a hacer la sintonización y ordenación de canales es del fabricante Vestel. Pulsamos en menú, nos vamos a instalación, OK y búsqueda automática de canales. Aquí elegimos si lo que queremos buscar es digital, analógica o las dos cosas. Hoy por hoy prácticamente solamente se usa la sintonía digital, pulsamos OK. Le decimos que queremos iniciar la búsqueda automática, esto lo que hace es que borra todos los canales que tengamos anteriormente. Ahora esperamos hasta que finalice la sintonía. La historia de la sintonía de la sintonía. a realizar la ordenación de canales, para ello pulsamos en menú, y nos vamos donde pone lista de canales, ok, y en editar, lista de canales, ok, en las pestañas de abajo nos vamos a desplazar, ahora en la lista buscamos el canal que queramos mover, por ejemplo vamos a buscar la primera cadena y la vamos a posicionar en el número 1, como la tenemos en el número 27, pulsamos ok, y nos indica que le pongamos el número donde queremos, el número de programa donde queremos desplazarlo, en este caso ponemos el 1, y ok, dice que ya existe el canal, que si quieres desplazarlo, le decimos que sí, ok, con el mando a distancia, y ya lo tenemos en la posición número 1, para que veáis como se hace otra vez, lo volvemos a repetir, vamos a buscar por ejemplo la 2, y la posicionamos en el número 2, ok, ponemos el 2, y ok de nuevo, ok, y ya lo tenemos en el número 2, y así con todos los canales, vamos a ordenar unos cuantos más, por si tenéis dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!